Papi, papi, yo quiero que ni ella me regale una munica y otra pa' güey Navidad, la fiesta linda del año Navidad, también de mi desengaño Navidad, tu me das mucha nostalgia Navidad, y a veces alegras mía Navidad, con tu brisa decembrina Navidad, me acuerdo de mi madrina Navidad, cuando me dio el aguinaldo Navidad, un caballito de palo Porque hay Navidades tristes y Navidades alegras Porque hay Navidades tristes y Navidades alegras Navidad de Navidades, tu causas muchas sorpresas A veces felicidades y muchas veces tristezas Porque hay Navidades tristes y Navidades alegras Que culpa tiene Miguel, ser hijo de un campesino Y nunca pudo tener los juguetes de otros niños Porque hay Navidades tristes y Navidades alegras Porque hay Navidades tristes y Navidades alegras Para mi madrina, el vía campo, allá en Villanueva Navidad, que linda es la noche buena Navidad, de campanitas y estrellas Navidad, de los que viven llorando Navidad, de los que sufren callando Navidad, que Dios me dé la guinando Navidad, que yo soñé desde niño Navidad, que esté mi madre a mi lado Navidad, sin penas y sin martirio Que hay Navidades tristes y Navidades alegras Que hay Navidades tristes y Navidades alegras A mi me toque llorar, así lo quiso el destino Cuando oí los gallos cantar Pero el niño Dios no vino Que hay Navidad es triste y Navidad es alegras En la casa de Rufino se comieron un lechón En cambio en la de Virgilio no voy ni pa' un chicharrón Que hay Navidad es triste y Navidad es alegras Que hay Navidad es triste y Navidad es alegras Que hay Navidad es triste y Navidad es alegras Que hay Navidad es triste y Navidad es alegras Un feliz año para el niño Heráldico Pérez Que hay Navidad es triste y Navidad es alegras Que hay Navidad es triste y Navidad es alegras Felicidades, doctor Román Gómez Ovalle Y Misael Telerón ¡Felicidades, muchachos! ¡Felicidades! 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 ¡Gracias!